Bueno chicos, ahora lo que queda es crear el algoritmo para el ejercicio 4 El cual dice, se tiene un arreglo A con 4 valores, encontrar el mayor en el arreglo Considerar que pueden haber valores iguales y que además el arreglo se encuentra a partir de la dirección 30 Bueno, como ejemplo, vamos a tomar el siguiente arreglo El arreglo con el 3, el 5, el 10 y el 7 Un típico algoritmo de buscar el mayor sería tomar el 3, compararlo con el 5 El resultado de estos, compararlo con el 10 y el resultado de esto compararlo con el 7 Y así se obtendría el mayor Para programarlo en IAS voy a considerar las siguientes variables Bueno, el arreglo comienza desde la dirección 30 Por lo tanto, el 3 va a estar en la 30 5 en la 31, 10 en la 32 y 7 en la 33 Voy a utilizar una variable auxiliar que me va a servir para ir recorriendo el arreglo Que es un 1, que es un 1 En la 35 Voy a almacenar mi mayor temporal o el mayor de cada comparación Que parcialmente va a ser un 0 Voy a tener como variable mi contador Que mi contador va a partir en 31 Luego voy a explicar el porqué Y finalmente La última variable es El valor de la dirección que contiene el último valor del arreglo Que en este caso es el 33 Bueno, para comenzar Vamos a colocar nuestro comienzo del programa Y vamos a anotar las variables que vamos a ocupar 3, 5, 10, 7, 1, 0, 31, 33 Y como les comenté en el ejercicio anterior El último valor de la dirección que ocupamos en el programa Tiene que llevar el halt El término de programa Como yo pensé este programa Lo pensé de la siguiente forma Voy a cargar el primer valor del arreglo Y lo voy a guardar como mi mayor temporal Para esto va a ser simplemente hacer Un lot de m30 Y lo guardo En la dirección 35 Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya una vez que tengo mi mayor Tengo que comparar este mayor Con el Con el siguiente valor del arreglo Para esto Cargo Mi mayor Y lo comparo Con el siguiente valor del arreglo Que es el que se encuentra en 31 Ahora Hay que pensar la siguiente forma El algoritmo que yo voy a hacer Va a tener dos partes Va a tener la parte en donde Yo voy a tener que Reemplazar Mi mayor Por el nuevo que encontré O simplemente saltar Saltarme esa parte Ya que el valor que estoy comparando Es menor con el mayor temporal Que estoy usando Entonces Si la comparación Es Mayor Voy a saltar A la línea 10 En el caso de que sea mayor Significa que Que El valor Mi mayor temporal Es Es menor No, perdón Si Si la comparación me da positiva Significa que mi mayor temporal Es mayor Es mayor que el valor Con el que lo estoy comparando Por lo tanto Tengo que Tengo que reemplazarlo Para esto Voy a cargar Voy a cargar El valor De mi contador Que es 31 Ojo con esta instrucción Voy a Guardarlo En la dirección Que apunta A mi siguiente instrucción Mi siguiente instrucción Es La de la línea 8 Y es la línea 8 Bueno Aquí Ya que la voy A Ya que voy a editar El valor Que hay aquí Puedo colocar Simplemente Por ejemplo El valor 35 Ahora Con esto Una vez que cargo Ahora Mi nuevo mayor Tengo que almacenarlo En el mayor Que estoy utilizando Para comparar Con los valores Del vector Por lo tanto Lo guardo En El nuevo mayor Ahora ¿Qué es lo que debo hacer Para continuar con el ciclo? Bueno Tengo que Editar A lo que está apuntando La instrucción 3 Perdón La instrucción 4 Ya que Esta es la que compara Esta es la que hace la comparación Con el valor Que vamos a ir leyendo En el vector Por lo tanto Como les comenté antes Ahora voy a hacer uso De mis variables Auxiliares Lo que voy a hacer Va a ser cargar Mi 31 Que se encuentra En la variable 36 Voy a sumarle 1 Que es lo que se encuentra En el 34 Y lo voy a guardar Tanto En La dirección A la que apunta La instrucción 4 Como También Voy a Actualizando El mismo contador Store M36 Entonces con esto Ya actualicé La parte de la lectura De comparar El mayor Con el siguiente valor Del vector Ahora Que nos queda Que nos queda programar Programar La parte del contador Para que no se pase Del arreglo Es decir Para que no lea Después de lo que sigue En la dirección 34 Para esto Lo que hago es Cargar Cargar Lo que hay en En la línea 37 Que es donde La dirección Del último valor Del vector Y lo resto Con El contador En caso De que sea mayor Vuelvo a hacer El ciclo Pero Desde La línea 3 O desde La dirección 3 Si no Salto A mi término De programa Que se encuentra En 38 Bueno Veamos Gráficamente En el Excel Cómo se ejecutaría Esto Lo que vamos a hacer Primero Es cargar Lo que hay en 30 Lo que hay en 30 es un 3 Por lo tanto El acumulador Queda en 3 Y lo guardamos En la dirección 35 Por lo tanto En 35 Ahora va a haber un 3 Ahora Cargo lo que hay en 35 En 35 hay un 3 Correcto Se mantiene el 3 ahí Y le resto 31 3 Menos 5 Menos 2 Por lo tanto Es negativo Si es negativo Entonces no hago el jam más Sino que hago La instrucción siguiente Por lo tanto Cargo El 36 El 36 es un 31 Lo guardo En la dirección que sigue O sea Lo guardo En la siguiente Instrucción Es decir Que ahora Este load En vez de tener Un load M35 Va a tener Un load M31 Por lo tanto Ahora cargo Lo que hay en 31 En 31 hay un 5 Y lo guardo en 35 Por lo tanto Actualizo Mi nuevo valor Del mayor Ahora Cargo lo que hay en 36 En 36 hay un 31 Por lo tanto El AC pasa a ser 31 Le sumo 1 Ahora esto es 32 Lo guardo En En la dirección A la que punta La instrucción 4 Por lo tanto Este sub Lo voy a cambiar aquí Va a ser un 32 Bueno Este Si lo guardara También habría quedado En 31 Vamos a hacerlo así Ya Y además Lo guardo En 36 En mi nuevo contador Por lo tanto El contador Ahora pasa a ser 32 Cargo Ahora lo que hay en 37 En 37 Hay un 33 33 33 menos 32 Me da 1 1 es mayor Igual que 0 Si Por lo tanto Salto de nuevo A la línea 3 Ahora En la línea 3 Cargo mi mayor Mi mayor es 5 Le resto Lo que hay en 32 En 32 En 32 Hay un 10 5 Menos 10 Menos 5 Menos 5 Es Es negativo O sea Claro es negativo Por lo tanto No hago ya más Y hago la línea 6 En la línea 6 Cargo Cargo lo que hay En mi Cargo lo que hay En el contador En el contador Por lo tanto Mi contador es 32 Y lo guardo En la Y lo guardo En La dirección A la que apunta La instrucción 8 Por lo tanto Ahora voy a cargar En vez de Load M31 Voy a cargar Load M32 En 32 Se encuentra el 10 Y este Lo guardo Ahora en mi Variable Del mayor Temporal Hago El mismo Juego De Denante Donde Actualizo Mi contador Mi contador Ahora pasa A ser 33 Y comparo 33 Con 33 33 Con 33 Es 0 Por lo tanto Vuelvo a hacer El ciclo Lo que hago Ahora es Bueno Cargo mi Mayor temporal Que es el 10 Le resto 7 Es positivo Por lo tanto Salto a la línea 10 En la línea 10 Lo que hago es Cargar mi contador Sumarle 1 Va a quedar en 34 Ahora cargo El 33 Le resto 37 Eso me da Menos 1 Por lo tanto Salto y termino El programa Y mi programa Quedo como Que el mayor Era El valor 10 Del arreglo Para ver Si esto funciona Hacemos de la siguiente Forma Ejecutando el programa Y el Txt Se llama Mayor Vector Punto Txt Tengo un pequeño Book Tengo un pequeño Book Ah Claro No había No había hecho No había hecho Un guardar Del archivo Ahí está El resultado 35 Tiene Que es el mayor Ahora si por ejemplo Cambiáramos El 5 Por un 20 Debería darnos 20 En En la dirección En la dirección 35 Y nos dio Un 20 Entonces ¿Para qué nos sirve en realidad Este Store El story Que es El Store para modificar a lo que apunta una instrucción En este caso Nos sirvió para Nosotros ir recorriendo el arreglo Ir recorriéndolo en el sentido de poder comparar el mayor Temporal con el valor Siguiente Del que ya evalué en el vector Y además nos sirve también Para Modificar Claro Modificar lo que quiero leer Es las instrucciones En este caso Yo lo ocupé para Cargar el contador Mi contador Mi contador Al que apunta En este caso El mayor temporal Y guardarlo en la siguiente instrucción Que se va a Preocupar de leer Lo que hay En ese Lo que hay En la dirección Que tengo en el contador Para Identificar al mayor temporal Bueno chicos Espero que les haya servido Este video Cualquier duda Me la pueden consultar Por Slack Por mensaje privado Y me puedo reunir con ustedes Para Resolver las dudas Que tengan un buen fin de semana Y Nos vemos En algún otro laboratorio Que se va a